Amigo, un hermoso domingo, como las 6 de la mañana, me acabo de levantarse, me levanto jodido de la cara, nos desvelamos poquito anoche, que era el cumpleaños de Blane, más bien se lo festejamos hoy, creo que el miércoles a veces, y nos, me puse a poner la fe, empezamos el viernes, llegamos el sábado, el mismo sábado, decimos muchas cosas, nos vemos el boliche, nos divertimos bien chingón, se lo recomiendo el boliche, no es caro, y te diviertes como dos horas y media, algo así, está chingón, nosotros fuimos, somos 6, y nos divertimos ir mucho, no hemos conseguido, pero sí, está chingón, se lo recomiendo el boliche, ahí te arreglan zapatos, se prestan las bolas, unas bolas de boliche, también hay una tiendita ahí, aquí en Rich, no, aquí en Jansburg, pegado a McEnry, y hay unas bolas bien perronas de boliche, pero valen casi 200 dólares, hay monitas de Green Bay, de los Bears, de los caps, una chingona, ahí está un viejo Mike, ya se va a trabajar, amigo, o chingón el boliche, vale, chingón el boliche, 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 este chingón el boliche, ya, o es un viejo, y Mike se va a trabajar ahorita, trabaja los fines de semana, amigo, que en esta semana estudia, va atrás de diploma de universidad, amigo, no hay madrera también, pero así se va, a ver, jajaja, ya no el travieso de la casa, el desmadroso, le pusimos la FEM, porque no se nos vayan, yo empezaba a irse, jajaja, no traigo reteándolos por toda la colonia, para allá, para aquel lado, se quemó una casa, cuando fue Maquia ayer, antier, cuando se quemó la casa, el viernes de la noche, el sábado, el sábado, en la una de la mañana, explotó una casa por acá, por abajito, y llegamos tarde, fuimos a querer verla, pero estaba bien oscuro, no se miraba a casa, ni nada, se quemó hasta abajo, que se oye una explosión, se vino toda la policía, todos los bomberos, dicen que se quemó toda la casa, no, no han dicho, se hubo heridos, o algo, yo ni la vi, yo nada bien cansado, que pusimos los puestos de la, de la FEM con cemento, después del trabajo, ya nada bien cansado, no, la única que se dio cuenta fue mi hija Lely y Jazz, los que viven en este cuarto de ahí, igualmente, y oyeron la explosión y los bomberos, yo no, yo estaba bien, estaba bien dormido, todos estábamos bien cansados, dicen que se quemó toda la casa, allá, hay que ver, así se miran los restos de la, de la FEM que nos sobró hoy, los palos, ya le di buen baje los palos de ahí atrás, me gusta guardar así los palos que me sobran del con proyecto, como del, del palomar, antes era gallinero, ahora es palomar, me gusta guardar así los palos porque le digo, al rato me van a servir, ya me servieron para la FEM, no tuve que gastar en palos, ni, más gasté por los, los que son especiales para la FEM, yo los hice así uno por uno, con tornillos, porque los hice más chaparritos, y, o sea que no los compré hechos, porque están muy grandes, y los queríamos chaparritos como de 4 a 5 pies, y yo los corté la medida, y los hice así, ahí viene mi esposa, ok, bueno, no le gusta que lo saquen los videos, vamos a, seguro me veo, me he madreado de los ojos, pero estoy bien, estoy viejo y cansado, ok, ya, ya los estoy informando más, chis, 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 chis Gracias.